Otro ejercicio típico de Pitágoras que seguramente te pondrán en el examen es un trapecio y sósceles que es aquel trapecio que tiene los lados oblicuos midiendo lo mismo donde te dan la base que puede ser por ejemplo 60 la base mayor y 40 la base menor te dicen que el lado oblicuo mide por ejemplo, ¿cuánto puede medir? 15 por ejemplo, es una buena medida y te dicen que calcules el área pero para calcular el área tú necesitas saber la altura entonces después de mucho cavilar te das cuenta de que este trozo de aquí mide 40 por tanto, entre estos dos trozos tiene que medir 20 y cada trozo, como los dos son iguales ¿cuánto tiene que medir? dividiendo 20 entre 2 me da 10 por tanto, este trozo tiene que medir 10 y este también tiene que medir 10 y ahora cogiendo este triángulo de aquí y usando el teorema de Pitágoras 15 10 X queda que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado 225 es igual a X cuadrado más 100 de ahí que 225 menos 100 sea X cuadrado y X sea la raíz de 125 que es 11,18 ¿recuerdas la fórmula del área del trapecio? el área del trapecio es base mayor más base menor por altura partido 2 así que ya solo nos queda sustituir 60 más 40 por 11,18 partido 2 quedaría 1118 partido 2 que es aproximadamente 559 si fueran centímetros centímetros cuadrados y ahora del 3